La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo más importante de todo es que se va a dar cuenta, va a aprender que no es para nada menos que cualquier otra persona, ni aquí, ni en ninguna otra parte del mundo. Es que la verdadera fuerza está acá en mi corazón, yo sé que eso hago usted sobre mí.